Hola, bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Joana Espinosa, para las que aún no me conocen. Y el día de hoy les voy a estar mostrando unas primeras impresiones sobre unos productos económicos que me atrevo a comparar con productos de alta gama. Dos de ellos no los he utilizado, pero uno sí lo he utilizado y de verdad que se me figura bastante. Y de lo primero que les voy a mencionar es de esta paleta de Ocalan, que voy a estarles mostrando la aplicación de las sombras, cómo se aplican y todo eso. Y al final del video les voy a estar dejando mi reseña final sobre estas sombras. Estas sombras las comparan mucho con unas de Limehound, que son las Venus 2, y estas son las de Olor Mate Eyeshadow. Así que si te interesa ver qué tal funcionan estas sombras, primero voy a estar mostrando la aplicación y al final del video les voy a estar dejando mi primera impresión sobre estas sombras. Lo segundo que les voy a estar platicando es de esta base de L.A. Girl. Veo, esta base la comparan mucho con la base de Make Up For Ever, que es una base bastante carita. Y esta únicamente me costó $160 pesos, así que creo que hice una muy buena inversión en caso de que me haya gustado la base. Las invito, como les digo, al final del video. Y de la última primera impresión que les voy a estar hablando es sobre este iluminador de J.Cat, que lo estoy comparando con este de Anastasia Beverly Hills, con el primero que viene adentro de esta paleta, que es en colaboración de Nicole Guerriero, que de igual manera les quiero dar gracias a todas las personas que participaron en el sorteo de esta paleta. El sorteo, como se pueden dar cuenta, ya terminó. Ya tenemos ganadora. Toda la información sobre la ganadora está tanto en el primer comentario del sorteo y está en mi Facebook la información, la ganadora ya se comunicó conmigo. Gracias una vez más a las personas que me apoyaron, muchísimas gracias de corazón. Solo prometo que próximamente les voy a traer otro sorteo y que de igual manera les va a fascinar para que así varias tengan la oportunidad de ganar. Sé que no todas pueden ganar porque me es imposible, pero yo les quiero dar un poquito a ustedes de lo que tanto me fascina a mí. Y entonces, como les digo, ese iluminador yo lo quise comparar con uno de esta paleta. Y vamos a ver entonces cómo es la aplicación de los productos. Y al final del video les voy a estar dejando entonces lo que viene siendo la primera impresión o lo que opino realmente del producto, si me gustó o si no me gustó. Y al final del video de igual manera les voy a estar dejando en dónde fue que yo compré esos productos. Nadie me está pagando a mí por mencionarles esta información. Simplemente a mí se me ocurrió mencionarlas. De hecho ellas ni siquiera saben que las voy a mencionar. Espero que no se molesten. Pero muchas de ustedes me preguntan que si dónde pueden conseguir los productos. Y hace poquito me enteré que ya se hacen envíos en toda la República Mexicana. Así que yo decidí mencionárselas a ustedes para las que tienen dudas de dónde conseguir productos americanos o productos que salen muchísimo en YouTube. Así que si les interesa ver también esa información, al final del video se las voy a estar dejando. Abajito en la cajita de información les voy a estar dejando los nombres de los productos. Y la tienda o el Facebook de la tienda de que les menciono. Y sin más que decir vamos a comenzar con la aplicación de los productos. Y con lo primero que vamos a comenzar es con la aplicación de esta paleta de Ocalan. Que es la Seolor Mate Eyeshadow. Se llama la paleta. Y esta es por dentro. Es muy bonita y como se pueden dar cuenta es prácticamente idéntico los tonos a la paleta de Lime Crime. La Venus 2. Y vamos a comenzar con la aplicación para ver cómo se desarrolla. Tomamos este verde militar que viene en la paleta y lo vamos a estar aplicando sobre el párpado móvil. Y más adelantito vamos a estar aplicando el tono brillosito que es igual como un verde azulado metálico. Vamos a ponerle un poquito de esta agua humectante a la brocha para ver si la sombra puede pigmentar un poquito mejor. Y vamos a tomar una vez más la sombra brillosa de la paleta y la vamos a estar aplicando. Voy a eliminar cualquier tipo de caída que haya tenido la sombra ya que si tienen un poquito de caída. Y salí de cámara y puse remen de pestañas y pestañas postizos para que el maquillaje se viera como que más completo. Y este es el maquillaje prácticamente de los ojos ya terminado. Y ahora lo que les voy a estar platicando es de esta base de LA Girl que es en el tono nude beige. La base está completamente nueva. Sería la primera vez entonces que yo estoy utilizando esta base. Y vamos a ver que tal funciona. He escuchado bastantes buenas reseñas de esta base de maquillaje. Inclusive esta base la comparan mucho con una base de Make Up For Ever pero yo no la utilizo esta base. Así que vamos a ver que tal funciona esta base. Esta base promete tener de cobertura media a cobertura completa. O sea que es manejable. Y dice que te va a dar un aspecto de suavidad. Tiene una larga duración y te va a hacer mirar como de porcelana. Así que vamos a comenzar con la aplicación. Voy a estar utilizando este primer de Smartbox que se va a encargar como de que la base no se vea tan brillosa. Ya que he estado viendo que tiene bastantes brillitos. Así que para prevenir pocos de los brillos vamos a estar aplicando esta prebase. Que de igual manera puede que la base me ayude a que sea bastante brillosita. Porque ando con problemas de sequedad extrema en el rostro debido a unos ácidos que estoy utilizando en la piel. Así que vamos a ver de una vez como es que funciona la base en mi tipo de piel. Como les digo es bastante sequita. Voy a comenzar con una aplicación. La consistencia no es ni muy líquida ni muy densa. Definitivamente la base con una sola aplicación en todo el rostro es una cobertura ligera. Pero vamos a ponerle dos aplicaciones más y lo voy a hacer directamente de la esponja. La base con la esponja definitivamente es una cobertura media. Le voy a dar una vez más otra aplicación a la esponja. La voy a aplicar en la esponja y la voy a volver a aplicar en el... En donde más problemas tengo de pigmentación en el rostro. Esta es la base ya aplicada. Como se pueden dar cuenta es como dos tonos más oscuras de mi tono de piel. Y lo repito, el tono que yo compré es el nude beige. Así que creo que agarré el tono incorrecto. Pero de igual manera voy a comprar la base blanca y así puedo como balancear el maquillaje. Y voy a poner de cámara a terminar el maquillaje. Y ya regreso con el iluminador. Que sería el último producto que le vamos a hacer primeras impresiones. Entonces, ahorita... Y ya por último vamos a estar probando este iluminador de la marca de J-Cat. Es en el tono 103. Y vamos a comenzar entonces con la aplicación de este iluminador. Que es el que les comentaba en el inicio. Que es el que les digo que se me figura mucho al iluminador que viene en la paleta de Anastasia. En colaboración con Nicole Guerriero. Es el primer tono que se me figura. Y vamos a comenzar con la aplicación. Y para que el iluminador le agarre un poquito más intenso voy a estar utilizando la brocha de Morphe. La M437. Para ver cómo aplica como en más intensidad. Y así es el iluminador ya puesto en los puntos altos del rostro. Y como se pueden dar cuenta sí tiene bastante buena iluminosidad. Y creo que sí se parece bastante al iluminador de Anastasia. Pero vamos entonces al final como de mis primeras impresiones. Y entonces vamos a comenzar con lo que viene siendo como la mini reseña o la primera impresión de los productos. De lo primero que les voy a comenzar a platicar es sobre esta paleta de Ocalan. Que es la Cialor Matte Eyeshadow. Y esta paleta me costó $150 pesos. Entre $150 y $160 pesos. Creo que fue una súper buena compra. Una muy buena inversión. Bastante económica. Los colores que trae son bastantes únicos. Están muy bonitos. La pigmentación como les digo es muy muy buena. Déjenme les muestro. Apenas tomé y vean. La calidad de esta paleta de verdad que lo debo de admitir que es bastante buena. Y muy económica. Por lo tanto si andas buscando unas sombras económicas y de buena calidad. Sin duda alguna recomiendo muchísimo esta paleta de Ocalan. No he probado ninguna otra. Pero sin duda alguna me está dejando un muy buen sabor de boca. Y me están dando ganas de comprar más de esta marca. Para así poder conocer un poquito más sobre la marca de Ocalan. Pero es bastante económica. Por lo tanto si tú andas buscando una paleta económica de buena calidad. Te la súper recomiendo. La de Lime Cream. Que es con la que la comparan. Y que es la que se parece bastante. Por alguna parte del video les voy a estar dejando una imagen de la paleta de Lime Cream. Pero como les digo yo no la he utilizado. Pero en cuanto a calidad se me figura muchísimo a la paleta de Anastasia. A la Modern and Renaissance. En cuanto a calidad. Es de igual manera bastante polvosita. Muy pigmentada. Fácil de difuminar. Fácil de trabajar. Por lo tanto te la súper recomiendo. Si andas buscando una paleta económica de sombras. De la siguiente primera impresión que les voy a estar platicando. Es de esta base de maquillaje de L. Creo que la comparan muchísimo con la de Make Up For Ever. En cuanto a empaque. Y en cuanto a calidad. Yo en cuanto a calidad de igual manera de la base de Make Up For Ever. No tengo noción ya que jamás la he utilizado. Pero esta base creo que le va bastante bien a pieles secas. Ahorita la estoy viendo en mi rostro. No se mira para nada luminosa. Como he visto a otras personas que se le miran. No sé si es porque traigo mi piel bastante seca. Tal vez por eso no se me mira nada luminosa. Se me mira creo que mate. La base no es ligera en cuanto a sentir. O sea tú en tu piel no la sientes ligera. Pero de igual manera no la sientes pesada. Es una base de cobertura ligera. A media centillo. Siento que no me cubrió bastante bien mis imperfecciones. No sé si es porque la apliqué con esponja. Tal vez con brocha funciona de una mejor manera. Pero yo la decidí aplicar con brocha porque traigo bastantes imperfecciones en el rostro. Y como bastantes parches de resequedad por unos productos nuevos que estoy utilizando. Por eso decidí usar esponja porque sentía que la brocha no iba a hacer que se viera bien. Y a pesar de los problemas que les comento que traigo en mi piel. Siento que la base se mira bastante bonita. La base cuenta con una muy buena cobertura en cuanto a tonos de piel. Además de todo cuenta con un tono blanco que es como para arreglar tu base de maquillaje. Por ejemplo a mi que me quedó uno o dos tonos más oscurita la base. Yo puedo agregarle un poco de la base blanca. Y se supone que va a ser como que la mezcla perfecta para tu tono de piel. Y creo que sí es una muy buena alternativa de comprar la base blanca. En caso de que tengas bases que no te queden bien. Ya que la base creo yo desde mi punto de vista que no tiene ni un término ni luminoso. Ni tan mate. O como les repito no sé si sea mi tipo de piel del día de hoy. Pero se mira muy bonita la aplicación de la base. Inclusive en video real me lo estoy viendo ahorita en el espejo. Y se mira muy bonita la base. Pero no es una base ligera. No se mira natural en el rostro. Creo que tiene como un terminado más pesadito. Pero se mira muy bonita la base. Por lo tanto de igual manera te la recomiendo. Además de que es una base muy económica. Para piel grasa no sé si la recomiendo. Como les digo traigo la piel bastante seca. Y se amoldó bastante bien en mi piel. Así que si tienes piel seca te la recomiendo. Y habría que ver qué tanto dura en la piel. De igual manera déjenme saber en sus comentarios. Si quieren que les haga una reseña más profunda sobre esta base. Ya que creo que sí puede dar de qué hablar. De igual manera voy a tratar de comprar la base blanca. Para hacerles una reseña más completa sobre la base blanca. De igual manera si funciona con otras bases. Y qué tal se ve con otras bases. Y ya por último utilicé este iluminador de J-Cat. Que yo lo estoy comparando con un iluminador de esta paleta de Nicole Guerrero. Y vamos a ver si realmente se parece. Porque yo únicamente la he visto como... En cuanto lo vi se me figuró un tono. Y en cuanto a textura también se me figura. Porque tiene como brillito pero muy finito. Entonces vamos a ver qué tal se mira una con la otra. Aquí está un tono. Y con el tono que les digo que se me figura es con este. El tono es bastante, bastante parecido. Inclusive en cuanto a textura se parece mucho. El de J-Cat suelta un poquito más de brillitos. Pero vamos a verlo aplicado. Creo que aquí sí tenemos un ganador. Y este sí lo puedo, se los puedo mostrar a ustedes. Para que vean qué tanto se parece. El de J-Cat es un poquito más rosa que el de Nicole Guerrero. Pero es casi idéntico. En cuanto a iluminación, en cuanto a textura. En cuanto al brillito este que suelten que les digo. Es muy parecido. Y este de J-Cat únicamente cuesta $150 pesos. Y de la tienda que les platicé al principio del video. Que les iba a comentar de cómo adquirir productos. Que normalmente vemos en YouTube. La tienda se llama Beauty Time. Aquí abajito en la cajita de informaciones. Voy a estar dejando la información sobre la tienda. Ellas tienen Facebook. Tengo entendido. Ellas ni siquiera saben que las estoy mencionando en este video. Y digo ellas porque he visto que son dos hermanas. No estoy segura. Pero lo que sí estoy segura es que venden productos 100% originales. Y que hacen envíos en toda la República Mexicana. Y además de que tienen un muy muy buen costo los productos. Así que por eso yo me animé a mencionárselos a ustedes. Sin autorización de ellas y nada. Simplemente las recomiendo. Porque yo soy clienta de esa tienda. He comprado varios de mis productos en esa tienda. Y tienen un muy buen precio. No sobrevalúan los productos. De verdad que si tienen tiempo. Si tienen curiosidad de dónde conseguir este tipo de productos. Que normalmente vemos en YouTube. Les recomiendo mucho pasar a la tienda de Beauty Time. En Facebook. Y esto ha sido todo por el video del día de hoy. Y estas han sido mis primeras impresiones del día de hoy. Impresiones idénticas. Se podría decir. O impresiones de productos que yo quise comparar con productos de alta gama. En versión económica. Yo espero que les haya gustado este video. Tanto como me gustó a mí. Y sin más que decir. Yo me despido de ustedes. Les mando mil besos. Y nos vemos hasta la próxima.